El gerente de Metro, Andrés Escobar, escogió la Feria del Libro como escenario para conversar con los bogotanos sobre este sistema. Con todas las cartas sobre la mesa, explicó las características de esta mega obra y los beneficiarios, y como también los beneficios para la movilidad, que traerá el ambicioso proyecto. Más allá de los números, más allá del costo, contándole cuáles van a ser los beneficios para el ciudadano común y corriente, quiénes van a poder usarlo, cómo va a ser la manera de acceder a él, bien en bicicleta, bien en Transmilenio. En la carpa de la alcaldía, ubicada en la plaza principal de Corferias, con un relato amplio y sensato, el gerente del Metro anunció que en menos de cuatro meses se conocerá el nombre del consorcio que echa a andar este megaproyecto. Seis consorcios pasaron a la ronda final, que comenzó el mes pasado y termina en septiembre. ¿Cuándo? Cuando cada uno de ellos presente sus propuestas económicas. Según Escobar, el Metro de Bogotá se ha convertido en el proyecto bandera de la alcaldía. Dejarlo contratado en este año para que comiencen las obras el año entrante. Ese es el cierre final de todo un proceso muy largo. La sola licitación demora más de un año, pues de ahí para atrás han sido años y años de estudios desde otras administraciones, incluso desde hace décadas. Para algunas personas estas socializaciones son necesarias en los proyectos de la ciudad. Me parece excelente que a la ciudadanía de Bogotá se le informe lo que están haciendo. Y nosotros como ciudadanos participar verdaderamente, porque nos quedamos en nuestras oficinas o en nuestras casas criticando, hablando mal de nuestros gobernantes. Se espera que en 2020 inicie la construcción de la primera línea del Metro.